¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Liax y bienvenidos a un nuevo video para este video de canal y sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre el secreto de la nueva Sneak Peek. Posiblemente ya haya salido o posiblemente no, así que lo estaremos comentando y también estaremos comentando un par de teorías. Así que antes de continuar con este video me gustaría muchísimo que me apoyaras regalando tu bonito like, que te suscribieras al canal para no perderte ningún nuevo video y que actives la campanita para ser el primero en verlo. Ahora sí chicos, sin nada más que decir, vamos a comenzar con el video. Bien, como les dije anteriormente, estaremos comentando un par de teorías, pero quiero decirles que estoy enfermo, así que si me escuchan algo mal es por eso, ¿vale? Así que una vez dicho todo esto, vamos a comenzar con la primera teoría y nos dice Sneak Peek por Discord. Hay mucha gente que me dice, oye Liax, ¿y si la Sneak Peek fue que nos diera toda esa información por Discord? Posiblemente chicos, porque ya sabemos cómo es RobTop, normalmente RobTop no da tanta información sobre su actualización. De hecho, en la 2.0 no hubo tanta información sobre ello, al contrario, solamente hubo un par de fotos y listo, salió la Sneak Peek y después salió la actualización. Igualmente fue con la 2.1. Nos dieron una poquita información así de que posiblemente ya la Sneak Peek iba a salir, salió y después salió la actualización. Aunque esto lo podemos desmentir chicos, porque obviamente por Discord, RobTop nos estuvo comentando de que la Sneak Peek iba a ser ya casi, o sea, de casi ya iba a salir la Sneak Peek, de que ya estaba trabajando en ella, entonces posiblemente esta no sea el caso. Y yo quiero comentar esto de que la Sneak Peek por Discord, porque también estuvo, y aquí viene la segunda teoría, sobre la Sneak Peek de una animación. Estaré poniendo el video de RobTop sobre la Sneak Peek, que mucha gente dice que es esa. Y yo quiero decirles que no, porque aquí, bueno, una Sneak Peek lo que muestra es un adelanto del nivel, es un adelanto de muchas cosas, como por ejemplo los objetos, un nuevo icono, entre muchas otras cosas, también el nuevo vehículo. Pero aquí solamente nos muestran un par de animaciones y ya está. Y mucha gente por los comentarios de mis videos me dice, Oye Eliacs, ¿y si la Sneak Peek fue la animación? Pues yo creo que no chicos, como les dije anteriormente, la Sneak Peek se basa en darnos un adelanto, en darnos un adelanto del nuevo vehículo, cosa que en este video solamente muestra un par de animaciones y ya está. No creo que sea la Sneak Peek, porque si no, de verdad RobTop, ¿qué te pasa, men? ¿Qué te pasa? Y por último chicos, y no por ello menos importante, tenemos la Sneak Peek en espera, que básicamente es la Sneak Peek real. Como muchos saben por Discord, ahorita mismo RobTop no está disponible, o sea, si tú pones RobTop por el buscador de Discord no te aparece absolutamente nada, pero lo que es muy importante sobre esto es que el 16 de Enero podemos tener algo. No estoy diciendo que va a ser a fuerza que vamos a poder tener algo, pero posiblemente tendríamos algo ahí en esa fecha. Aunque si no sale nada chicos, no se preocupen, estaremos estos días esperando todavía hasta ver qué sucede. Por el momento, bueno, solamente tenemos que esperar, como dice esta teoría de Sneak Peek en espera, en realidad no se ha hecho absolutamente nada. Y es que antes de que se fuera RobTop por Discord nos comentaba, la Sneak Peek se está trabajando, la Sneak Peek está casi lista, entre muchas otras cosas respecto a la Sneak Peek. Cosa que con las otras dos teorías, pues obviamente no nos comenta absolutamente nada, ni siquiera nos dio una pista de que la Sneak Peek iba a ser toda la información que nos dio por Discord, o también de que la Sneak Peek iba a ser la animación. Y bueno chicos, hasta aquí llega mi parte de teorías, espero que les haya gustado, espero que me comenten para ustedes cuál fue la teoría como que más relevante, la más importante para todos ustedes, y la que ustedes más creen que vaya a poder salir. Yo sinceramente, como les digo, yo creo que lo más esencial es la Sneak Peek en espera, no creo que la Sneak Peek sea por Discord ni por la de la animación, aunque no lo sabemos chicos, posiblemente RobTop nos sorprenda en un día de estos y saque la actualización sin Sneak Peek. Así que una vez dicho todo esto, espero que me ayuden a comentar su opinión, que es lo más importante de cada video, suscribirte al canal para no perderte ningún nuevo video, y también que me apoyes muchísimo y dejar tu bonito like si quieres más videos de este tipo. Así que una vez dicho todo esto, nos veremos próximamente con un nuevo video. Adiós chicos. Adiós.